Y hay en Noruega en este momento un encuentro internacional de víctimas de accidentes de tránsito y ahí está Vivian Perrone, ustedes la conocerán bien porque es la fundadora de la ONG Madres del Dolor ella perdió a su hijo adolescente hace ya unos cuantos años como víctima del tránsito y tenemos una conexión con ella desde Noruega justamente que nos va a actualizar acerca de lo que está haciendo el mundo para esto que es una auténtica pandemia morir debajo de un auto Vivian aquí, Nico, Nicolás te saluda desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenida Vivian, gracias por atendernos desde Noruega Lo primero es lo geográfico, ¿qué haces en Noruega en estos momentos? ¿A qué responde el encuentro que están organizando? Mirá, es en Irlanda, estamos cerca de Dublín Ah, pensé que estabas en Noruega, perdón En Irlanda estoy con otros familiares de víctimas, acá estoy con Peter Fraser Él es de Australia, él perdió a su hija también Estoy con diferentes familiares de víctimas y vamos a formar la primera ONG internacional de familiares de víctimas para pasar nuestras experiencias, para ayudarnos, para ver qué es lo que se hace en diferentes países en el mundo y para ayudar en la Argentina Vivian, sabemos que en la Argentina vivimos una situación caótica y dramática en tanto la cantidad de víctimas anuales que tenemos por accidentes de tránsito ¿Cómo es la comparación con otros países? Puntualmente con Irlanda, donde estás vos con otros países de Europa o del mundo ¿Estamos dentro del promedio o estamos muy alto en las estadísticas? Mirá, en otros países del mundo están haciendo todo lo posible para participar en las estadísticas Acá mañana es el día de San Patricio y ya desde hace varios días que están saliendo por la tele diferentes mensajes como para que no conduzcan en estado de ebriedad y lo que hay que hacer si uno realmente quiere tener mucho alcohol pero vemos que tratamos de hacer todo lo posible en la Argentina como para bajar las estadísticas de muerte por eso estoy acá, por eso también yo lo veo como un sacrificio el poder estar y el poder pagarme el pasaje todo para poder venir acá pero a la vez una experiencia increíble y también poder hablar con otras familias que hay que vivir sin más Si ustedes también quieren preguntar de Australia yo les puedo traducir Vivian, ¿es sanador? Calculo que sí, pero cada persona tendrá su propio proceso ¿Encontrarse con personas que han atravesado por lo mismo? Es sanador porque nos vamos viendo cómo llevamos adelante este gran dolor que es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestros países qué leyes sirven, qué leyes no sirven cómo sirven hacer los controles por la calle y a la vez, después cuando vuelvo a la Argentina me sirve como para poder acompañar a otros familiares de víctimas Hay una página web www.irvp.org donde se pueden ver las fotos de las diferentes víctimas en distintas partes del mundo y bueno, se va a poder ver las diferentes actividades que vamos a llevar adelante desde esta red de familiares de víctimas de todo el mundo Vivian, te mando un saludo grande desde Buenos Aires muchas gracias por atendernos ahí desde Irlanda Gracias por ver el video Gracias por ver el video